Soy tan pobre y otra cosa vuelve a pasar Hace mil años, hay muchos más Yo no sé si llenamos, ya que irán Pero ya no está metido, en la boca de parados Es la hora de vivir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Cintia Gracias Cintia Gracias Cintia